Cibanco presenta. Porque tú eres el primer patrocinador de ¿Qué tal Fernanda hace 17 años? Así es que confiar en mí, creer en mí. Ah, no, pues yo te lo agradezco muchísimo. Pero en el camino, no solo es porque hayas puesto tu dinero en esta canasta. Sino has demostrado a lo largo de cuántos años trabajando para el medio financiero. 50. ¿Nada más? Nada más, Dios. Que hoy en Cibanco hay mejores opciones que ya no podemos tener el dinero abajo del colchón. Así es. Que ya no podemos pasarnos de lanza con la ley, tener cuentas ahí por abajito del agua y no decir que las tenemos. En fin, y que tú hoy tienes posibilidad de que hagamos inversiones con muy buenos rendimientos. Así es, pero hoy tengo un proyecto más bonito. Digo, siempre estamos trabajando para nuestros clientes, para hacerles ganar dinero, para darles mejor servicio. Pero no todo en la vida es eso. En Cibanco también tenemos una responsabilidad social enorme. Sabemos de las carencias que hay en nuestro México. Y sobre todo nos gusta apostar mucho por los niños mexicanos y por la educación. Ah, qué buena noticia. Y estas lindas señoras que me acompañan, bueno, pues está María, que es la mamá de nuestro presidente de la Comisión Ejecutivo, de Norman. María Rebosch, sí. Y luego está Regina. Regina, que es hermana también de Norma. Y Sofía Borja, no, no, qué pasa. Sofía Borja, que están haciendo una labor, la verdad, muy bonita, muy altruista. El banco evidentemente las está apoyando porque es un proyecto social de gran impacto. Van a ayudar a un colegio con un montón de niños en el Valle de Chalco. Y como tú sabes, ese Valle de Chalco es donde las zonas más pobres que hay en el área metropolitana, donde más se necesita llevar cosas de valor. Y qué más valor que la educación. Entonces yo con eso me quedo calladito y le diría, le pediría a Regina que nos platicara un poco de este proyecto. Cuéntenos este proyecto, por favor. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Este proyecto se llama Una Noche de Arte y comenzó hace casi más de 30 años con subastas de arte. Posteriormente se pasó a Bazar y hace un año que lo tomó mi mamá, mi mamá decidió juntar Arte y Bazar. Y este año va a ser un evento padrísimo, que va a ser el 3, 4 y 5 de octubre en el Hotel Royal Pedregal. Solo para gente de la Ciudad de México. Si alguien viene de la República, bueno, puede entrar, pero ¿no piensan llevarlo a la República? Pues sí. ¿Valdría la pena? Sí, sí, valdría la pena, obviamente. ¿Cómo no? Hay gente que tiene arte, que quiere ayudar a los niños, hay gente que tiene ganas. Y con el liderazgo de ustedes, pues padrísimo. Claro, además tenemos muchísimos artesanos de toda la República. Ah, qué bonito. Entonces, bueno, pues eso también nos va a ir dando, nos va a ir abriendo el camino para poder salir de aquí del DF. Ahora, ¿ustedes recaudan dinero con esto y ayudan a quiénes? El Colegio de Manuamiga de Chalco, así se llama. Nosotros tenemos un patronato y para becas de los niños sobre todo, porque como es un colegio de niños de escasos recursos, ellos pagan alguna cuota mínima casi insignificante y nosotros conseguimos becas, con todo eso se dan becas para el sostenimiento del, para las colegiaturas de los niños. ¿Cuántos niños hay, Sofía, en el colegio? Son cerca de mil. Tenemos desde preescolar a bachillerato, ya tenemos 13 generaciones han salido, llevamos con el colegio 25 años. Y ha sido muy bonito la experiencia de ver cómo ellos se han superado y el hecho de haber abierto para ellos unas posibilidades que no tendrían de otra manera. Es un colegio de una alta calidad académica y cuidamos mucho también la formación de los papás, la formación de los niños, deportes, música, arte. Es una escuela muy bonita y muchos han tenido, han salido a universidades, a maestrías, a posgrados. Tenemos ya niños con posgrado, bueno, niños y niñas es mixto. Es una gran satisfacción para nosotros y sí queremos seguir apostando, porque pensamos que es lo que podemos hacer por México para ayudar a nuestros niños mexicanos. ¿Estás hablando de cuántas piezas se van a vender con arte? Sí, están a estar expuestas y a la venta alrededor de 80 piezas y de hecho el miércoles va a haber una subasta. ¿A la mayoría oaxaqueños? Sí, la mayoría son oaxaqueños. ¿Tienes Toledos? ¿A quiénes tienes? Pues ahorita, así que recuerde, está Leobardo, Alejandra Villegas, que está pintando muy padre. Va a estar también una pintora mexicana que está creciendo, que se llama Natalia Orozco. Ahorita está así lo que me acuerdo. Y viene subasta y viene venta directa. Y viene venta directa. Y todo lo que se recaude va para estos niños. Va para estos niños, sí. Estás hablando del 3 al 5 de octubre en el Salón Obsidiana del Hotel Royal Pedregal. Ahí el que está en Jardines de la Montaña. Hay una cata de mezcal. Hay desfile de... O sea, la hicieron en grande. En grande. Sí, sí, sí. En grande. Tenemos cata de mezcal en la subasta de verbrindis. Tenemos un telares de cintura que van a ser rebosos. Ahí los van a estar haciendo. Tenemos unos de Teotitlán del Valle, que son los que hacen Teotitlán del Valle. Ahí va a explicar cómo se hacen los tapetes. Muchos, muchos artesanos mexicanos. Es precioso Teotitlán. Las mujeres cómo trabajan. Ay, Manuel, yo te tengo que llevar a Teotitlán a comprar tapas. Bueno, primero mejor los compramos aquí. Sí, cómpranlos aquí. Sí, ya luego nos vemos en Teotitlán del Valle. También va a estar Jacobo Ángeles, el maestro que hace los alebrijes. Híjole, es un eventazo. Sí, va a estar muy padre, un eventazo, la verdad. ¿Cuánto esperan recaudar? Pues mira, en el año pasado recaudamos alrededor de un millón de pesos. Entonces esperamos que este año más. Sí, para estos niños, por supuesto. Lo merecen. ¿Qué sientes de esto, Manuel? Bueno, me encanta. La verdad que la parte social al banco le motiva. A mí personalmente siempre me ha gustado y hay que estar agradecidos con este país que nos ha dado tanto y tratar de repartir, compartir. Pues acabas de tocar el punto medular de este asunto. Si no ayudamos a otros, no nos podemos sacar a nosotros mismos. Es así de sencillo. ¿El banco está involucrado con esta noche de arte? Sí, sí, por supuesto. Al cien. Sí, sí, al cien. Lo apoya con todo. Sí. ¿Y los rendimientos? ¿Bien? Ah, los de mis fondos, esos magníficos. ¿Van bien? Van muy bien. Gracias a Dios van muy bien. Bueno. En pesos estamos pagando siete y medio, en dólares cuatro y medio, en acciones muy bien. En fin, vamos bien. Oye, Manuel Somos, antes de despedirnos y los datos de una noche de arte, esto que hace Trump ya no afecta a los mercados, ¿te fijas? ¿Te acuerdas que en un principio cuando hacía tanta tarugada, este trompudo, pues subía y bajaba y el dólar y entonces era una locura? Oye, hoy dice y hace lo que sea y su vieja sale en tacones de aguja en medio de un caos y ya no pasa nada. O sea, como que ya los mercados se estabilizaron en función de las tonterías de Trump. Pues la verdad es que ha perdido credibilidad, ¿no? Claro, claro. Ladra, ladra y gracias a Dios no muerde, ¿no? Esperemos que no nos vaya a dar a nosotros la última mordida, ¿no? Pero la verdad ha perdido mucha imagen, mucha credibilidad y ahí vamos. Yo todavía no doy por descontado que todo vaya a salir muy bien, pero evidentemente él ya no tiene la fuerza que tenía al principio y eso juega a nuestro favor, ¿no? Y México está haciendo un papel bastante digno en una negociación muy buena, que si no saliera tampoco es el fin del mundo, ¿eh? Entonces hay que presentarnos con ese interés y con ese valor. Para despedirnos, Regina, María Rey, Sofía Borja, una noche de arte. ¿Llegamos allá al hotel y conseguimos los boletos o a dónde le damos? No, la entrada es gratis. Llegas al hotel y entras. Ah, qué buena onda. Sí, 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 es gratis. Totalmente gratis. El horario del evento es de 11 a 8 de la noche, los tres días. Y como te comentábamos, va a haber desfile de modas el primer día, la subasta el segundo día, el tercer día va a haber rifa, porque tenemos muchos patrocinadores, gracias a Dios. Y también vamos a tener talleres de cocina a las 12 y a la 1 asesoría de imagen. Es un evento muy diferente, más que bazar, es una experiencia de tres días padrísima, para que se vayan con sus amigas. ¿Qué sientes de tu mamá? ¿Te das cuenta de la orgullosa, feliz? Unió las dos ideas. Qué echada para adelante eres. Es que realmente estábamos apostando también por el arte, y el arte mexicano, pero desgraciadamente hubo una época de México que ya no se gastaba en arte. Entonces tuvimos que buscar otra idea, pero ahorita dijimos volvemos al arte. Es que el arte va a llegar. Porque el arte engrandece. Y los mismos niños tienen clase de arte, y de hecho el año pasado nos presentaron sus pinturas, que se subastaron de los niños de Chalco. Entonces fue una experiencia muy bonita también, pues apostar por ellos, y salieron felices que habíamos subastado sus obras. Entonces la verdad fue algo muy, muy padre. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Ahí está Cibanco. Cualquier información, si quieren, entras a partir de un millón de pesos a estas inversiones. 11-00-15-86. Ándale, listo, ya me sentí el teléfono como si fuera mi casa. No. 11-00-15-86 para las inversiones. Y también si nos quieren preguntar sobre el evento, voy a tener gente que tenga todos los datos, de las fechas, dónde está, etcétera, en el 11-00-15-86. A mí me gustaría, Fernanda, dejarte también los datos de Una Noche de Arte. Tenemos Instagram, Una Noche de Arte, Facebook, correo electrónico que es una noche de arte, mx arroba gmail.com, y el teléfono es 56-52-2011 para quien quiera pedir informes. Cibanco presentó